Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas, amigos todos. Les saludo en nombre del Señor y en nombre de nuestra iglesia metodista Edward en la ciudad de Gatesburg, Maryland. Es para mí un honor saludarles en esta mañana y les exhorto a que compartamos con familiares y amigos nuestros mensajes diarios transformados por la fe hoy. En esta mañana, se me es permitido leerles un párrafo de la oración realizada por San Francisco de Asís, la cual dice de la siguiente manera. Señor, hazme un instrumento de tu paz para sembrar amor donde hay odio, donde hay ofensa, dar perdón y donde hay duda, fe. Esta oración franciscana es un mensaje de paz, de amor y de humildad. Nos sugiere que donde haya odio, llevemos el amor y donde haya tristeza, que llevemos la alegría. Se nos exhorta a ser sembradores, así como Pedro comenzó al principio en la iglesia cristiana, a ser sembrador de la palabra del Señor. Así se nos exhorta a nosotros para que nosotros llevemos la palabra de Dios a cada hogar, a cada familia, a cada hospital que están pasando momentos duros a través de esta pandemia como lo es el coronavirus. Muchos estamos tal vez aislados o fuimos aislados a principios de año por dicha pandemia. Jesús, a través de San Francisco de Asís, nos invita a que debemos nosotros dar el paso e impulsar su palabra, demostrando que nosotros somos portadores de paz, portadores de esperanza, de dicha y de prosperidad. Nos invita a través de su palabra, que es las Sagradas Escrituras, que debemos nosotros enfocarnos y llevar a la meditación, demostrarle al mundo que como personas conocedoras de la palabra de Dios, debemos ser mensajeros de la esperanza, mensajeros de la paz y de la fe. Como dice, si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decir a la montaña, podemos también nosotros transformarnos y podemos hacer milagros. Ahora, a través de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, debemos estar llevando nosotros lo que la esperanza a tantas personas que están en las camas de los hospitales, a las personas que están aislados en sus hogares, y nosotros debemos de estar presentes, demostrando que Cristo vive en nosotros, haciendo el bien y no haciendo el mal. En esta mañana también se me es permitido decirles en nombre de Jesucristo que nosotros tenemos una fe y una esperanza que es dada por Cristo para que cada amanecer, para que cada día seamos impulsados y llevemos como Francisco de Asís, ese amor que se demuestra en cada uno de nosotros para poder nosotros servir al prójimo. Les invito también a que me acompañen en una oración para pedirle a Dios que sea la guía, la luz y que nos enseñe a poder llevar una palabra de esperanza a través de estos mensajes diarios, a través de las palabras de nuestro líder Juan Weisley, que nosotros seamos personas sembrando la dicha y la prosperidad en la palabra del Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias por permitirme ser fuente para poder llevar luz y esperanza a estos hogares donde se encuentran las personas que necesitan de tu amor. Abre, Señor Jesús, esos corazones a través de mi palabra, a través de tu santa palabra, Señor, para que puedan recibir sanidad, para que puedan recibir fe, que con la fe sabemos que un día esta pandemia va a terminar y vamos a ser libres de toda atadura. Señor, ayuda a todos nosotros que estamos en el camino del Señor a ser fuente de vida, a que las personas vean en nosotros que hay una esperanza para que vean o aprendan de nosotros que somos luz del día, que somos luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edport en Gadesburg, Maryland.